Este martes muchos centros educativos recordaron como aquel 20 de marzo de 1856 en la hacienda Santa Rosa, en la provincia de Guanacaste, se logró la expulsión de los filibusteros. La batalla de Santa Rosa ocurrió en el marco de la campaña nacional de 1856-1857 y tuvo como resultado la expulsión del ejército filibustero comandado por William Walker del territorio costarricense. La victoria costarricense en Santa Rosa permitió la expulsión de suelo costarricense, relajando el escenario de la Guerra Nicaragua en el marco de la Guerra Nacional de ese país. La acción de Santa Rosa también marca la famosa Raya Sur, al expansionismo imperial de Estados Unidos durante el siglo XIX. El presidente de Costa Rica en aquel momento fue Juan Rafael Mora Porras. Cabe mencionar que existe en el Parque Nacional Santa Rosa la conocida Casona y los Corales de Piedra. Fueron el escenario de esa gesta heroica nacional. La guerra nacional de la Guerra Mundial 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 de la Guerra